Bienvenidos a este breve tutorial de Tu Música Sin Copyright. Hoy aprenderemos a unirnos a la comunidad Youtubers en Español de Google+. En dicha comunidad podremos compartir nuestros vídeos. Empecemos. Primero abrimos nuestro navegador y escribimos Tu Música Sin Copyright. Veremos que también aparece en nuestro canal de SoundCloud. Pero en lo que vamos a clicar es Tu Música Sin Copyright TM. Este enlace nos dirige al canal de Youtube de Tu Música Sin Copyright. Si no estáis suscritos ahora podéis aprovechar y suscribiros activando la campanita para usar toda su música en Youtube y Facebook. Si os fijáis veréis en la cabecera del canal un enlace de Google Plus que pone. Únete a la comunidad. Clicamos en él y nos dirige a la comunidad de Google Plus de Youtubers en Español. Veremos en la parte izquierda que aparece un botón verde que dice Solicitar unirse. Clicamos en ese botón y en menos de 24 horas será aprobada tu solicitud. Una vez que aprobemos tu solicitud, ya podrás compartir tus vídeos e interactuar con toda la comunidad. Antes de compartir tus vídeos lee las normas de la comunidad que aparecen ancladas en la parte superior de la página. También es de gran ayuda que veáis y comentéis los vídeos de los demás. Dado que esa es la intención de nuestra comunidad. Entre todos nos ayudaremos mutuamente y todos nos veremos beneficiados. Muchas gracias por ver este vídeo y formar parte de esta comunidad de Youtubers en Español.